Pese a darse a conocer las fechas de pago para los maestros de telebachillerato, la mañana de este lunes, maestros de este subsistema cerraron la circulación de la Primera Oriente entre Avenida Central y Primera Norte como un acto para exigirse cumpla con el cabal pago de los adeudos. La cuestionante más grande es nosotros cómo regresamos a nuestras aulas si no se nos ha pagado. El día jueves se nos dio un mes del 2017 que sirvió para pagar deudas, para hacer un pequeño colchoncito para la familia. Entonces nosotros estamos trabajando no solo por amor a la educación, que es nuestra vocación como maestros, sino también porque es un trabajo que cubre nuestras necesidades. Sin embargo, también se han dado situaciones que demuestran preferencias en el tema de pagos, por lo que piden se pide en totalidad los adeudos a todos los maestros. Algunas fuentes nos enteramos que a un docente se le liquidó la deuda en el 2017, un docente de 690. Los docentes señalaron que el tapar estabilidad representa una estrategia para bloquear los accesos y salidas del estacionamiento al Palacio de Gobierno, esperando un acercamiento con las autoridades y también la comprensión ciudadana. Como promesa que a las 9 y media o 10 se nos iba a abrir la mesa, hace como 15 minutos se nos informó que efectivamente ya habían entrado, que se iba a esperar el diálogo, que se iba a ver con las autoridades competentes para poder resolver nuestro problema. Que no solamente es el pago, no solamente es esta deuda que ya nos pesa, sino también nuestra certeza laboral, la basificación de los 690 docentes que desde el 2003 están elaborando para este subsistema. Para Star TV, Rubén Moreno.